¡Vamos, Moncho! Vino de mi ventana y salí un sol allí Arrastrándome hacia despertar Le pedí, pinte el dolor Mi nunca cansada Les pergué mis ojos que se niegan a ver Un pilo de noticias que divulgan el fatal Destino que se traza esta física humanidad Pedí dame un faro, un portal, un jardín El calumbre de esta marcha Trago de cianis, placer con esperanza ¡Vamos! 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 El sol a mi volvió, aún sigue en mi ventana Recordándome que hoy también amaneció